Pues de cuestiones muy, pero que muy interesantes nos va a hablar nuestro compañero David, Felipe Aranz. Te iba a decir, bienvenido de nuevo. Bien hallado, bien hallado. Te he dejado hace nada. Bueno, he venido... Hoy Antonio... Antonio de Nebrija. He venido para celebrar este centenario maravilloso de un sabio entre sabios, un gramático que era de todo. Era matemático, era humanista. Le debemos muchas cosas porque era quizá un hombre sensato, un hombre muy valiente. Ahora vamos a explicar por qué. Y os traigo cosas que han salido, por ejemplo, Nórdica Editorial, para aquellos que quieran en formato de cómic. Hay un libro precioso de Agustín Comoto que narra las vicisitudes de Nebrija como se lo imagina este maravilloso dibujante. Y luego otro gran amigo de la filología, José Antonio Millán, tiene este volumen en Galacia Gutenberg que es El rastro de la verdad, que es un subtítulo que habla un poco de cómo Nebrija lo que quería establecer era una doxa, una verdad, una investigación. En un tiempo en que, tú lo sabes, pues había muchos problemas. Lo más interesante de Nebrija que queremos destacar es que además él fue un hombre, no vamos a decir que fue a la contra, pero sí que antepuso sus principios a cualquier circunstancia, algo que en 1506, ya lo vamos a ver, le sitúa en un proceso inquisitorial. Claro que podríamos decir, pero ¿cómo es que Nebrija acaba en un proceso inquisitorial? Porque resulta que Nebrija, como buen filólogo, como buen investigador, dijo Quiero traducir directamente del hebreo la Biblia, que es algo muy obvio para nosotros. Bueno, ¿en qué lengua original está la Biblia? En la lengua hebraica. Traduzcámoslo y él le dijo al inquisidor, que en este caso, por ejemplo, este inquisidor que le tenía mucha tirria, porque es el que hincó al proceso contra él, y Diego de Deza no quería a filólogos rabínicos hebraicos interpretando la Biblia. Sí, a teólogos. Judío era sinónimo en la época de marrano, judaizante, sospechoso, judío converso. Bueno, para que nos hagamos idea, os voy a traer el contexto de religiones en esta maravillosa película de Irving Pichel, de Martín Lutero de 1953, imaginaos a Nebrija recogiendo papeles en uno de estos rastros y mercadillos donde había cantidad de libros y documentos. Bueno, para hacernos una idea, ¿no? Sí, fíjate, hay un volumen que acaba de salir también de Eva Díaz Pérez, que es otra periodista e investigadora, y que ha titulado en la Fundación José Manuel Lara, El sueño del gramático. Y ahora viene la gran exclusiva, ¿no? Resulta que Nebrija, que era sevillano, que provenía de padres... Que estudió en Salamanca. Que estudió en Salamanca y que provenía de una familia humilde, porque sus padres eran agricultores, ¿no? Entonces, él es un personaje que tiene un enorme interés por formarse. Bueno, las categorías gramaticales que conocemos ahora las establece Nebrija. A mí esto me parece sensacional, que son ocho. Él dice en su gramática, que es del año 1492, fijaos que es el gran año de la exploración de América, de Colón, es contemporáneo de esos hechos. Y dice Nebrija, son ocho, nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición, adverbio y conjunción. A día de hoy, se sigue categorizando la sintaxis en estas categorías. Y lo hizo él en 1492. Él crea en 1492, porque además hay que decir que era un bestseller. Él hace los tesaurus, los diccionarios del latín, que se estudian en todas las universidades de la Europa de la época. O sea, que era un intelectual impresionante. En torno a la gramática, para distender un poco toda esta parte de lingüística, os he traído cómo responde a la pregunta de la gramática Mario Moreno Cantinflas a la pregunta del profesor de qué es la gramática. A ver si alguien podría decirme qué es gramática. Pues si usted que es tan grandote no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros los niños? Pero si yo sí lo sé. Entonces, ¿para qué pregunta? Pues este. Más respeto para con sus superiores. No, si hasta eso, yo estoy acostumbrado a respetar a todas las personas de edad. Sobre todo a las de mucha edad. Respóndale usted al señor profesor sobre lo que le ha preguntado. ¿Qué es gramática? Pues agarro lo más fácil, profe. Gramática es la esencia que nos enseña a platicar y a escribir correctamente el idioma castellano. Pongamos por caso. Usted es el portero, ¿verdad? ¿Ya le fueron con el chisme? Sítenme una palabra con el acento grave. ¿Grave? Enfermo. ¿Enfermo? ¿Le parece a usted grave? Gravísimo, joven. ¿Cómo se nos puso el enfermo del once? ¿Se acuerda? ¿Se comenzó a hincharse, comenzó a hincharse? Esas ronchas que le salían y esa tos que era como tosmático. No se me salga del tema. Pues usted no se me meta, joven. No sé si gramática, pero en el tórica tenía un razo. Es una broma que hemos traído, pero para que veamos la importancia, ¿no? De que los exámenes de gramática, los estudios de gramática desde esa época. Te decía, primer diccionario latino, las introducciones latinas de 1481, su gran valedora Isabel de Castilla. ¿Qué problema tiene nuestro querido Nebrija que cuando muere la reina Isabel, que es su gran protectora a la que dedica su gramática de la lengua, los inquisidores empiezan a seguir el rastro por esa necesidad que él tiene de ir a una comunidad rabínica que pueda hacer una exégesis. Y Diego de Deza es el que dice, no tienen que ser los filólogos los que traduzcan la Biblia, tú fíjate qué disparate, sino teólogos. A lo que Nebrija les decía, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo que teólogos haciendo una traducción? Bueno, en esa disputa, gracias a que nuestro cardenal Cisneros, al que tenemos dedicada aquí una calle, defiende a su querido amigo Nebrija, podríamos decir que salva el pellejo. Os he traído este fragmento del lazarillo de Tormes para que veas, Cris, el sustrato de miedo y de denuncia inquisitorial que había en el Renacimiento en España. Oídme, hermanos, oídme por caridad. Si quiere decir algo más, que lo diga. Yo estoy aquí. Muchísimo más podría decir de todas sus mentiras, mas por ahora basta. San Crispín, tú lo ves. Tú sabes cuán injustamente he sido insultado. No hagas nada por mí. Haz la vista gorda. Más por la injuria hecha a la iglesia y por el daño causado a los pobrecitos prisioneros que tanto necesitan de las bulas. San Crispín, yo te pido, yo te suplico, pon las cosas en claro, porque si alguno de los que tuviesen intención de tomar estas bulas dando crédito a las palabras de este hombre, dejase de hacerlo, se causaría un gran mal a sí mismo y a su prójimo. San Crispín, yo te pido que hagas un... Esto era muy común, es decir, en cualquier momento aquí tenemos a un personaje que está investigando el tema de las bulas, pero que el mismo Nebrija, que está investigando un asunto, porque ante todo, lo dice José Antonio Millán, dice, si hay algo que define a Nebrija es su afán de conocimiento, su curiosidad por las cosas. De ahí que sea, no solamente gramático, como hemos dicho, docente, catedrático, lexicógrafo, impresor y editor, cronista y escritor y poeta, es decir, además él pone en marcha todo el sistema de derechos de autor para que los autores sean reconocidos en esas cédulas de impresión, etcétera, etcétera. Es decir, era un tipo que favoreció muchísimo la cultura y que celebramos ahora mismo este centenario. Y hay que decir, gracias a la Universidad Nebrija, que pone en marcha estos proyectos, por cuidar de su fundador. Y gracias a ti por venir a contárnoslo, por supuesto. A ti, Cristina.